El Banco Nacional de Fomento, con el respaldo de la Vicepresidencia de la República y a través de la Secretaría Técnica de Discapacidades, entregó créditos a emprendimientos para personas con discapacidad en el Centro de Exposiciones Quito. Durante el evento, el gerente general del Banco Nacional de Fomento, economista Freddy Monge Muñoz, resaltó que el trabajo en conjunto entre las tres instituciones permite desarrollar estrategias para difundir la inclusión social y productiva de las personas con discapacidad. Debemos enfatizar que el Banco Nacional de Fomento como institución, que tiene importante participación en el segmento de las microfinanzas, procura garantizar la máxima cobertura de los servicios que brindan, procurando generar ingresos suficientes para curir sus costos, pero primordialmente se están generando con los innovadores que permiten la inclusión productiva de sectores que han sido delegados por mucho tiempo. Además señaló que hasta finales de año se entregarán 400 emprendimientos más. Al respecto, varios emprendedores se pronunciaron. Ya como digo, como está ayudando ahorita el gobierno con el Banco de Fomento, yo soy uno de los beneficiarios que me salió recién esta semana, y yo tengo mi cerrajería y mueblería, y ahí es una ayuda porque no tenía, tengo mi profesión ya hace 15 años, pero no tenía capital para invertir en mi negocio, pero con esta ayuda ya del gobierno y del Banco de Fomento ya puedo trabajar yo y mi familia. El Banco de Fomento trabaja para que un millón 100 mil dólares sean entregados a emprendedores con discapacidad a nivel nacional. Esta propuesta se encuentra enmarcada con las exigencias actuales del desarrollo y con los intereses de los sectores productivos del Ecuador.